Muy buenas a todos, soy Folagoro y bienvenidos a Pokemon Rojo Hardlock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y bueno, que tal, que tal, que tal No grita tanto, vale, no grita tanto Ayer leí en los comentarios, Folagoro, por favor Folagoro, no grites tanto al principio de los vídeos Joder, no grito tanto, ¿no? O sea, a lo mejor, a lo mejor Bueno, a ver, un poquito, un poquito, un poquito sí, un poquito sí Porque los vecinos están hasta los huevos ya de mí Lo digo de verdad, lo digo totalmente en serio O sea, algún día, algún día diré El tema de los vecinos, porque hubo un tiempo en el que no me decían nada Pero quizá, quizá Quizá ese tiempo ya haya acabado, vale O sea, quizá sí Pero bueno, en fin, a ver, la cosa es que El repelente, me da igual el repelente, a ver Mucha gente me ha dicho en los comentarios que podría ir desde Puelo Paleta, así que voy a coger a Carlos, eh, mi Carlos, mi Spiro Nuestro, nuestro Spiro, sí, nuestro Spiro favorito El mejor Pokémon de la historia, el mejor Pokémon De la serie, que tiene vuelo, tiene el AMO vuelo Y tenemos que ir hacia casita, es decir, hacia Puelo Paleta, y de Puelo Paleta hacia abajo Hacia Isla Canela, por supuesto Así que es lo que vamos a hacer Lo que viene siendo ya de ya, así que Spiro Nomo, Nomo, se llama Nomo Tío, como si fuese, bueno, claro, un Nomo, es un Nomo, ¿no? Claro, claro, evidentemente, claro, claro que sí Claro que sí, por favor, claro que sí En fin, a ver, el tema de Yolteon De momento vamos a dejarlo un poco en stand-by Hasta que me vea putamente obligado A tener un sexto Pokémon, es decir Hasta la Kligapokémon, o hasta la Calle Victoria O hasta que se me muere alguien, evidentemente Si ya se me muere alguien, ya pongo otro Pokémon Sí o sí, es que el tema de Eevee es que está al nivel 25, debería de levelearlo Me da un poquito de pereza, voy a curar por cierto Curamos, 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 ahí está Me da un poquito de pereza, así que no sé exactamente Cómo, cómo, cómo hacerlo, pero bueno Ya iré haciéndolo, ya, ya iremos, ya iremos No tiene vuelo este, ¿no? ¿No era un espiral que tenía vuelo? ¿Puede que se me ha ido la olla? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No sé, ¡Nomo! ¡Aprende vuelo, me cago en la cona! Ahí está gruñido, venga, perfecto Y ahora sí, Nomo Salir, no, salir, no Nomo, vuelo y nos vamos hacia Pueblo Paleta, ¿no ves? Es que por aquí abajo Ahí está, Ruta 19, donde estuvimos ayer Ruta 20, Ruta 20 Islas Espuma y Mansión Pokémon en Isla Canela Pero creo que es mejor desde Pueblo Paleta Bajar hacia abajo, así que es Lo que vamos a hacer, yo creo que también desde las Islas Espuma Se podía llegar hasta, hasta Hasta Isla Canela Pero bueno, yo creo que mejor Pueblo Paleta y aparte aquí Hay una ruta donde podemos capturar Pokémon nuevos, así que vamos para allá, espérate, primero Quiero hablar con mamá, ¡Mamá! ¡Mamá, he vuelto, mamá! ¡Mamá, tengo seis medallas, mamá! ¡Fulana, deberías tomarte un descanso, mamá! ¡Mamá, hazme unas lentejas, por favor, mamá! ¡Joder! Nunca os pasa cuando vais de vacaciones, en plan con vuestros amigos O yo que sé, llegáis a casa y decís Mamá, por favor, probad un cocido o algo caliente Porque tengo un... Necesito probar tu comida, o sea, estoy hasta los huevos De pizza, de espaguetis De pasta y necesito algo con caldo Un cocido madrileño o algo así por el estilo Me cago en la con el cocido madrileño Stop, stop, por cierto, esto es una nueva ruta, ¿no? Creo que sí, creo que sí, si no, pues me da igual, ¿no? ¡Espera, ahí está! ¡Primero poco de retacas! ¡Mamá, nos cago un Tangela! Tangela puede ser interesante Puede ser interesante, pero es que teniendo ya troncoso Pues como que quizá no tanto O sea, lo que quiero decir, ¿no? En fin, vamos a tener una Super Ball Nivel 23, bastante mal de nivel, la verdad Pero este Tangela podría ser más que interesante Uno, dos ¡Tangela, por favor! Por favor, Tangela, por favor Yo creo que si te hago un ácido no te mato, ¿verdad? Dime que no, dime que no, dime que no A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Digo, a lo mejor sí por el nivel Ya sabe que era muy eficaz, pero me cago en la cona A ver, ya lo sé, venga Mochila Super Ball Y ahora sí, Tangela ¿Cómo es? ¿Tangela? ¿Tangela? ¿O Tangela? ¿O Tangela? ¿Cómo decís vosotros? Dejadlo aquí abajo en los comentarios Yo siempre he dicho Tangela No, Tang... No, ya... ¿Cómo lo he dicho yo? No sé ¿Cómo lo decía yo, hermanos? ¿Cómo lo decía, tío? Digo Tangela, ¿no? De toda la vida Tangela o Tan... Tangela, para mí era Tang... No, Tangela Para mí era Tangela, Tangela, perdón Tangela, para mí era Tangela Así que, en fin, es lo que hay Vale, se va a llamar Odone Se va a llamar a este querido Tangela O Tangela O... O... Odone O... Odone Es como la calle Odone, el de Madrid Pero sin la L Odone La N, la L, la L Ahí está Y la E también Odone ¡Wow! Best Pokémon in the fucking world Best... Vale, ya está, ya está, fuera, ya está Vamos para abajo Tira hacia la isla Canela Que quiero conseguir al Kabuto Es verdad, el sexto Pokémon en la Kabuto Que se me ha ido la olla por completo Me cago en la cona En fin, aquí entrenadores No, sí, sí Y hay Pokémon, por ejemplo Un Tentacol Y aterrado para todos Y a tomar por el Cua Ya está Voy a coger el repelente ¿Dónde está repel, 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 repelente? No tengo máximo, máximo, máximo ¿No tengo máximo? Se han acabado ya No, me quedan cuatro aún así Que me quedan bastantes Aunque creo que debería de comprar Para ir a isla Canela Pero bueno, para ir a la mansión Pokémon Perdón Así que venga, llegamos ya, eh Está aquí, está aquí en la E Toma, mía, aquí un montón de entrenadores Pero como que me la pela bastante Todos estos ¡Joder! Porque se da la vuelta siempre que paso, tío Siempre Siempre se da la vuelta Y eso que no estaba ni corriendo ni nada ¿Cómo hago para asaltar un entrenador de estos? No lo entiendo, un nadador En fin, Starmy ¡Wow! Starmy, troncoso Yo sé que tú puedes con todo Rayo confuso No te hieras 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 No te hieras, troncoso Hazle un gigadrenado Y reviéntale Ahí está como me mola tu rollo Le va todo un golpe ¡No! Se queda un PS Vale, ácido Y ya está Giro rápido ¡Wow! Me quita dos PS ¡Wow! Trece Golpe crítico ¡Wow! En fin, troncoso estaba confuso Vamos, troncoso Venga, no te hieras No te hieras No, tío No, venga, ácido Rapidez, verás tú Verás tú La maldita estrellita esta de los huevos Ya no está confuso Bien, troncoso Bien, bien Me mola tu rollo, primo Troncoso es un Pokémon que Sí, 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 sí Pero no, no, no Perdón Es un no, no, no Pero sí, eh Ojo porque troncoso Se está Está aguantando Se está ahí Agarrando a un hierro caliente Me cago en la cona Y está aguantando como un maldito campeón Que no va a ser clave Ni mucho menos contra El Arkana in the Plain Pero sí que va a ser clave seguramente Contra, contra el Contra el octavo gimnasio Es decir, contra Giovanni Seguramente contra Gary Contra un montón Ahí estamos Llegamos, hermanos Llegamos a Isla Canela Isla Canela Para la gente que no lo sepa En la primera generación de Pokémon Es decir, en el primer juego Pokémon rojo, verde y azul Eh, no rojo fuego Sino en los En los no remakes En los originals En los originales Aquí se puede hacer el bug, ¿verdad? De Missing No, creo que sí, ¿no? Era algo como muy extraño Creo que era Tenías que hacer surf Vamos a verlo A ver, nunca lo hice Hay que decirlo Nunca hice este bug Yo el único bug que hice Fue el de las Islas Fallo Eh, del tema de la zona Safari En Ciudad Fucsia Que tenías que Tenías que entrar Guardar Guardar dentro Y cuando salías Algo así por el estilo Al salir Se... No, era ¿Cómo era? No, tenías que apagar la consola Mientras estaba guardando Esperar como 3 segundos Encenderla Y luego cuando salías De la zona Safari Eh, no estabas en Ciudad Fucsia Sino que estabas en unas islas Llenas de números Era un LOL increíble La verdad es que los glitches Que hay en Pokémon Eh, rojo original Son brutalísimos En fin Creo que era así, ¿no? O sea, hacías así Hace un momento Creo que era por aquí Hacías así Y aquí En esta... Justamente aquí Te salía mi signo ¿Por qué? No tengo ni idea Pero aquí en el juego Te salía mi signo ¿Te imaginas que ahora lo hago? Y me sale mi signo No tengo ni idea En fin, vale, vámonos Aquí está el gimnasio Donde creo que no podemos entrar La puerta está cerrada ¿Por qué? Porque tengo que entrar En la feroz ciudad Del ardiente deseo En la mansión Pokémon Espérate, espérate No, no Antes de la mansión botella ¿Mansión botella? ¿Veis decir mansión botella? Se me ha ido la olla Podemos confirmarlo Mansión botella El replante deja del efecto Me da igual Vamos a meter a Kabuto Ahora mismo Porque quiero tener un Kabuto ¿Qué me cuentas, Premo? Los científicos experimentan El edificio quemado Es el mismo edificio El que llaman mansión Pokémon Y esto es el laboratorio Pokémon Ahí está ¿Dónde está el profesor Oak? ¡No! Porque es otro tipo de laboratorio Hola, ¿qué me cuentas, Premo? ¿A qué estudiamos a los Pokémon? La gente suele traer Los Pokémon raros Para analizarlos Pues yo os traigo esto Una piedra Un pedruzco Ahí esto Esto me han dicho Que es un Pokémon Y a lo mejor es guay Y quiero tenerlo Mi equipo ¡Wow! Increíble Me dicen ahí Una línea de 12 años Me ha traído un fósil Que nunca hemos visto antes ¡Hola! ¿Quieres cambiar tu Raichu por Electro? Pues no tengo a Raichu Y tampoco quiero a Electro Así que lo siento, abuelete Me cago en la caona ¿Y tú que me cuentas? ¡Hola! ¿Tienes un Venonat? ¿Quieres cambiarlo por mi Tánjala? Pues no tengo Bueno, sí tengo a Tánjala Y creo que también tengo a Venonat Así que me la pela bastante ¡Hola! Encontré este fósil tan raro En el Montemun Creo que es un Pokémon prehistórico Y raro ¡Dámelo! 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 ¡Sí que es Aerodáctil! ¡Dámelo, hijo de perra! ¡Quiero Aerodáctil en mi equipo! ¿Cómo consigo Aerodáctil? Hmm Tac, tac, tac Voy a enseñarte un movimiento estupendo Enséñaselo a un Pokémon Verás que guay Se llama Metrónomo No me digas que no suena bien La verdad es que sí suena bien Metrónomo es jugar a ser Dios En un nuzlo ¿Qué? Metrónomo Pero es que Adolfo Hitler ¡Puedo aprender Metrónomo! Pero claro que le quito ahora mismo Podría aprender Tóxico también Y a ver que puede quitar Confusión, hermanos Teniendo así que con la confusión Como que Entre Me importa entre muy poco Muy, muy poco Y nada O sea, y menos nada Y menos, menos, nada No, menos, menos Menos por menos es más Así que menos nada No, menos, menos, menos Nada puede ser Pero A ver, Fola, basta Basta, basta ¿Esto qué es? ¿Una pipa? ¿Esto qué es? ¿Un bote de ámbar? ¿Para hacer una pipa? ¿Para fumar? Esta del tipo La marinero, ¿no? La de, no sé Y me puede evolucionar Y convertirse en tres tipos De Pokémon ¡Guau! No me digas Mentira No son solo tres tipos Son ahora Seis, ¿verdad? Vaporeon Flareon No, seis, no Más de seis Más de seis Vaporeon Flareon Jolteon Espeon Umbreon Lafeon Glaseon Y Silveon Son ocho Y espero que pueda aprender algo ¿Te imaginas que? Hombre, molaría que tuviera una evolución más En la séptima generación ¿Cuál? Pues no lo sé, la verdad No lo sé ¡Busca un Polita! ¿Quieres que venga por un Sil? Eh, no tengo ninguno de los dos Creo, así que no puedo A ver, ya basta No quiero Me cago en la gana metrullis ¡Hola! Soy un científico muy importante Mucho Sí, sí, sí Y me digo que estudiar fósiles de Pokémon Raros ¿Tienes algún fósil para mí? Fósil Domo Oh, es un fósil Domo Es un fósil de Kabuto Un Pokémon ya extinto Mi máquina recuperadora Hará que este Pokémon reviva así Date prisa y dame eso El fósil Fulana dio el fósil Domo Al estado científico Ahí está Tardaré un poco Date un paso Y mientras tanto me voy a la mansión Pokémon Me he mordido la lengua, hermanos Me he mordido la lengua ¿Por qué? No lo sé, tío No lo sé, tío Quizás porque tengo Todas las cosas de mi cuerpo Son grandes Entonces mi Mi lengua también Y me he mordido Con mis dientes Que también son muy grandes Basta, Fulana Basta En fin, a ver Vale ¡Primero Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Un Magmar! ¡Magmar! ¡Magmar! ¡Por favor! ¡Un Grimer! Se envenena, tío Se envenena Se envenena Me cago en tu Kona Grimer Me cago en toda tu puta Kona Grimer ¿Por qué cojones te envenenas? Me cago en todo lo que te meneas Vale Me esperaba un Dito Me esperaba un Un Shiny Me esperaba Yo que sé ¿Qué me puedo esperar? Un Mook, por ejemplo Que también salen Me esperaba un Magmar Que creo que también salen por aquí Pero un Grimer Ah, bueno Bueno Un Grimer, tío Bueno Pokémon que Yo lo siento, tío Pero te vas a quedar en el PC Para toda tu vida Se va a llamar Pues, no sé Mei ¡Hey, guys! ¡It's Mei! ¡Mei! ¡Se va a llamar Mei este Grimer! Lo siento, Mei Sé que eres una suscriptora muy maja Y te vas a llamar un Pokémon Hembra O sea, un Grimer, ¿no? O sea Es un Pokémon Pues muy interesante Muy, muy interesante Un Koffin Buah, también hubiese sido la hostia La verdad A ver Grimer puede evolucionar a Mook Mook podría ser interesante Pero creo que el equipo Ya lo tengo definido Y hecho Así que lo siento Vamos a curarnos Por favor A la enfermera Y hoy me cago en la cola Voy a ponerme Y a comprar algún máximo repelente Porque paso de tener que pelar Contra Coffins Y contra Grimers Y contra Mierda de la hostia Así que Uy, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué están? Están ligando Realmente están ligando ¿Qué están mirando continuamente ahí? ¿Qué hay? Está bien tener más objetos ¡Guau! ¿Y tú qué? ¿No tienes ataque X? Es estupendo para luchar Mentira Realmente sí Pero Creo que renta más Lo que viene siendo No gastar un turno en ataque X Bueno, realmente no Realmente ataque X es bastante clave Pero bueno En fin, máximo repelente Cuerda huida voy a comprar Ah, tengo muchas Pero bueno, voy a comprar otra ¿Por qué? Porque me da pena En fin, voy a comprar 15 máximos repelentes Y yo creo que ya para esto Me sirve para incluso La calle victoria O sea, son 15 máximos repelentes Son muchos repelentes ¿Eh? Me cago en la cona A ver, dicho esto A ver, ya hablando del equipo Que voy a tener en la serie ¿Vale? En la liga Pokémon Si todo marcha Como debería marchar El único que puede Joderme es El octavo gimnasio La liga Pokémon Gery Bueno, Gery Gery entra dentro de la liga Pokémon ¿Hay más peleas con Gery? Antes de la liga Pokémon Creo que sí, ¿no? Hay una pelea antes Bueno, de camino a la calle victoria De camino a la calle victoria Creo que hay una pelea Así que hay que tener en cuenta eso Y poquito más, ¿verdad? En fin Este es el equipo, ¿vale? Troncoso Baileplum Ahí está Joel Claveno Cuanto menos Claveno, lo siguiente Perdón, cuanto menos Abby Ductrio Que Pero Adolfo Que es Y Ávila Que es Y Cabutops Que creo que también Cabutops ¿Qué tipo es? ¿Es tipo agua? Cabutops Es tipo roca Es tipo roca-agua, ¿no? Cabutops Ahora sí que estoy dudando ¿Vale? Ahora sí que estoy dudando Creo que sí Pero Si estoy peleando No me lo tengáis en cuenta Por el amor de Arzul Por favor, ¿eh? Por favor En fin, vámonos La música, por cierto Es súper épica A ver Aquí hablan de diario Uh, uh Wow Cuerda huida No he comprado dos antes Me cago en la conas Podría ver si otro objeto Pero no es cuerda huida Porque el juego me trolea Así Quiero coger ese objeto ¿Cómo llego? No, no Lion Magnetic ¿Cómo abro esto? Era por la mierda De los ¿Cómo era? Aquí Es Mewtwo Un botón secreto Bueno, secreto A ver, secreto Lamento decirte Pero a lo mejor Lo mismo secreto No es tanto Es que me cuentas ¡Ah, qué susto! Qué susto, tío ¿No me has visto Que pulsa un botón secreto, niño? Flavio Flavio, tío O sea, que Flavio Flavio En fin Vamos con Ávila Que haga surf No, no me, no me No me, no me Por favor, ¿eh? No me, no me Por cierto La cantidad O sea, en serio A ver, suscriptores míos Cariños Folanos Folanos O la gente que Ve mis vídeos No se suscribe No comenta Bueno, en este caso Los que comentan, ¿vale? A ver Canto mortal Mata a los dos Pokémon Pero 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 Si le cambio a Lapras Antes de que acaben Los tres turnos Con Canto mortal Lapras no muere Os ha costado, ¿vale? A mí me cuestan muchas cosas A mí me cuesta Perderme la tabla de tipos Por ejemplo Pero hostia Hostia Yo creo que Lo de Canto mortal Es de primero De primero De tabla de tipos De verdad Es de primero de Pokémon O sea A ver, la tabla de tipos También es de primero de Pokémon Pero yo creo que esto Es de infantil De Pokémon Canto mortal Si cambias al Pokémon El Pokémon no muere No muere No muere Joder, me cago en la cona Vale, ya está Hemos pulsado este botón Y esto es, esto es, esto es ¡Wow! Proteína ¿Cuántas proteínas? Hierro Y zinc Y mierda de esas Tengo Tengo como 28 millones de cosas ¿Verdad? A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Fuck Fuck Tengo que volver a dar El botón ese de Mewtwo El niño este que se ha asustado Pero vamos a ver, niño ¿Estás tonto o qué? Yo estaba aquí tranquilamente Curioseando un poco Pero creo que voy a irme Tengo un poco de miedo El replente de hojas de efecto ¡Wow! Venga, ahí está Otro máximo replente Me quedan 16 A ver, Folana El botón se da de frente No se da de lado ¿Quién no lo haría? ¿Y quién no lo haría? Dice Folana, ¿sabes? Qué puta ama Folana es la puta ¿Quién no lo haría? Ya está Ya está, es su pensamiento, tío ¿Y quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría el botón? Fuck Fuck my life Fuck my... ¿En serio? El juego me está... La mansión ¿De quién era esta mansión, tío? ¿Por qué es tan grande esto? ¿Y por qué juegan con botones, tío? ¿Por qué juegan con botones? A mí me lo explica A ver, hay que ir por abajo, ¿verdad? Por aquí quizá Aquí a la derecha hay algo No puedo, no puedo No, claro, claro Entiendo Entiendo que hay que subir, ¿verdad? Entiendo que hay que subir Por esas escaleras A ver Hola, ese quiere luchar, ¿verdad? Oh, yeah, claro que sí ¡No sé salir! ¡Este viejo lo que se no me la... A ver, vamos, vamos a ver Llevo dos minutos aquí metido Encontro una cuerda oída Así que utilizo cuerda... Está robando, está robando ¿Qué tienes ahí? Amadeo Amadeo Charmande Charmande, ¿a dónde vas tú? Con un Charmande nivel 34 ¿Sabes que existe una cosa Que se llama evolución? Que es muy interesante Yo lo haría Porque, joder O sea, guau, agárrame tal Guau, mordisco ¿Le mato de un golpe? No, porque... ¿Para qué hacer surf Teniendo mordisco contra un Charmander? ¿Para qué Charmille? ¡Guau! Que el único que te falta es Charizard Pero veo que no En fin, ahí está yo El subió nivel 43 Vale, el Arkade está el 47, ¿verdad? Así que hay que tener en cuenta eso Pero bueno, yo creo que de nivel Vuelve bastante bien Así que no creo que haya problema El repelente ha dejado... Joder, los repelentes Madre mía ¿Cuántos pasos se puede hacer? 250, ¿en serio? ¿Ya ha dado 250 Dos veces en el día de hoy? ¿En serio? Me cago en la con A ver, vamos a ver Coge esto de aquí Proteína, zinc De todo, de todo, de todo De todo menos malditas pociones En fin, a ver Hola, diario 10 de julio 10 de julio Hemos llamado a este nuevo Pokémon Mío ¿Y ya está? O sea, es un libro Y solo pone... ¿Cuatro letras? Bueno, ¿cuatro palabras? La puta mierda el libro, tío Compens... Trae 24 cuadernos Porque vamos a escribir una palabra En cada cuaderno, ¿vale? Madre mía Venga, otra A ver 5 de julio Guyana Suramérica Un nuevo tipo de Pokémon Fue descubierto en el interior de la selva Su nombre es Mío Bueno, si sabéis la historia Hice un vídeo Acerca de ello, ¿eh? Acerca de Mío Si ponéis Mío Pokémon Historia Foragoro Creo que os sale O la historia de Mío O la historia del señor Fuyu O algo así por el estilo Os sale fijo Vale Estoy más perdido que un hijo puta En el día del padre Así que vamos a ver Cago en la con, ¿eh? Creo que tengo que dar El botón este Al Mío Este que ¡guau! Mira, este botón secreto No es secreto ¡No es secreto el botón! O sea, lo siento Pero no es secreto Por cierto Por aquí te puedes caer, ¿verdad? ¿Por aquí no te podías caer? Yo creo Recuerdo que sí, ¿no? Por aquí te podías caer o algo así por el estilo No lo sé En fin, máximo replento Otra vez gastado Creo que los máximos replentas A partir de la cuanta generación Creo, ¿eh? Llamadme loco Pero creo que Podían ser más largos, ¿no? Creo que son de 500 pasos O algo así por el estilo Porque madre mía A ver Manso y Pokémon Piso 3 ¿Cuánto llevo? Vale, llevo, llevo todavía Todavía Vale, folana y hierro Es que se me pasa volando, tío A ver, os lo juro, tío A ver, a lo mejor llevo aquí media hora Grabando y a tomar por el culo Pero ¡no! ¿Potón secreto lo pulso? Sí ¿Quién no lo haría? ¿Y quién no lo haría? Puta folana, tío Es la puta madre Vale, por aquí, por aquí Sí que te puedes caer ¿Y a dónde vas? Pues no lo sé Pero bueno Vamos a hablar con este científico Porque mi maestro Vivió aquí hace tiempo El señor Fuji, ¿verdad? Era el señor Fuji Yo lo sé No le afecta Claro que no le afecta Pero el gigante no le mata Tampoco le mata Pero dos Sí, seguro que sí Ahí está Perfecto Siguiente Que me saca Subida Lleva el 38 Perfecto Magnetón Vamos con Navi Y a ver si hace excavar Aunque Magnetón parece ser Que es el Pokémon Que puede volar No tiene la maldita habilidad de volar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuchillada Abicuchillada ¿Cómo hace Abicuchillada? Que alguien me lo explique Golpe furia Se toma por culo Golpe furia Que esto está lo huevo De que siempre haga dos Me cago en la cuna Vale, siguiente un Voltor Excavamos para todos Y ese Voltor Más que debilitado Tomar por el Cua Vale, iba a decir ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, no me acuerdo Continuamos Aquí un objeto seguro Oh yeah Oh yeah Aquí un objeto seguro Caramelos raros Que por cierto Ya tengo cinco caramelos raros Oh my god Vale Me voy a dar algo interesante Tío, pero vaya puta basura Vale, creo que si te tiras aquí Aparte de romperte los tobillos Joder, los repelentes Madre mía Madre mía los repelentes Madre mía A ver Creo que si te caes por aquí Aparte de romperte los tobillos Va a ser un sitio guay ¿Verdad? Wow Oh no ¿Dónde estoy? Wow ¿Esto qué es? No Ya sé dónde estoy Me cago en la cona Vale Vamos a seguir subiendo ¿Ok? ¿O no ok? Ok, ¿verdad? Pues venga Vale Seguimos subiendo Uh 6 de febrero Mew dio a luz Llevamos al pequeño Mewtwo Porque somos muy originales ¿Cómo se puede llamar al Pokémon este? No sé Es la segunda Mewtwo Wow, impresionante Ya está, aquí no hay más Una máxima poción Por cierto, una máxima poción Eh, máxima poción Gracias Gracias, juego Gracias Otro ladrón Simón Simón Vale, vamos con Joel Que te va a hacer un surf Y te va a reventar Ni netales Nueve colas También el nombre Wow Wow Nombre Espectacular Vale, por aquí se puede subir algo ¿Verdad? Mira, por ahí se puede subir Así que voy a dar Voy a dar Voy a apagarlo Te apago, te apago Vale, Mewtwo Lo siento Pero es que aquí Te puedes subir Y a lo mejor aquí es donde tengo que ir realmente Aunque estoy muy perdido Pero bueno Vale, creo que vamos bien Creo que vamos bien, ¿no? O no Vale, a lo mejor quizá no, eh A ver No se puede subir otra vez por aquí No sé Vale, de repente ¿Cuánto llevo? Ahora sí Vale, llevo ya veintiuno Vale, vamos a dejarlo por aquí Y mañana continuamos Vale, bueno, chicos Espero que os haya gustado este video De Pokémon Rojo Jarlo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y... Mañana en teoría Tocaría gimnasio de Blaine En teoría Y toda la mierda esta de la mansión Pokémon Que en teoría Falta poquito, poquito Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!